El pulso del país y del planeta en el país la Organización Mundial de la Salud declaró que la Epox es una emergencia de salud pública de importancia internacional y en México las autoridades sanitarias han reportado 55 casos en 11 entidades en lo que va del año. La aparición de un brote de la también llamada viruela del mono y su rápida propagación en el este de la República Democrática del Congo y la notificación de casos en varios países vecinos fueron clave para declarar la emergencia sanitaria ya que tan sólo en el continente africano se han registrado 517 muertes por dicha enfermedad. En México la Secretaría de Salud informó el 26 de agosto que han identificado 212 casos probables de viruela del mono en lo que va de 2024, de los cuales 55 son confirmados y se encuentran distribuidos en 11 estados. En la semana epidemiológica 33 la Secretaría de Salud Federal reportó dos casos más, uno en la Ciudad de México y otro en Estado de México. La mayor parte de los casos se han detectado en la Ciudad de México con 33, Quintana Roo 8, Jalisco 3, Morelos, Puebla y el Estado de México detectaron dos, en tanto que Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz detectaron solamente un caso por entidad.